Bueno, vamos a calcular otro límite. Tengo algunos límites calculados acá en mi canal, pero este va a ser aplicando órdenes. x a la 3 más logaritmo de x menos 2e a la x sobre x a la 4 más e a la x. Cuando x tiende a más infinito. Bueno, si ustedes se fijan, más infinito a la 3 es más infinito, logaritmo de más infinito es más infinito, y e a la más infinito es más infinito, y acá es infinito sobre infinito, y hay varios tipos de indeterminación acá. Entonces nosotros vamos a aplicar órdenes, que la fórmula sería así. Todos son infinitos, tanto este como este como este. Cualquiera de los 3 son infinitos, pero unos son de más alto orden que otros. Tienden a infinito, pero unos más rápidamente que otros. Logaritmo de x a la m, ¿verdad? El orden del logaritmo es menor que el orden de x a la p, y a su vez menor que el orden de e a la x a la n. M, n, p mayores que cero, y este x tendiendo a más infinito. Les doy otra fórmula, un esquemita. Si ustedes tienen un infinito de menor orden en el numerador y uno de mayor orden en el denominador, quiere decir que este límite da cero con la regla de signos correspondientes. Y si tienen el de mayor orden en el numerador y en el denominador el de menor orden, entonces este resultado es infinito. Bueno, ¿vieron que acá este se compararía con el x a la p? Este se compararía con logaritmo, que es el más bajito de todos, y este es el de mayor orden. Límite de menos 2e a la x sobre este, está en este orden, y es decir, es el mayor de todos, el e, o sea que vamos a x tendiendo a más infinito. Casualmente se van las e a la x y este resultado es menos 2. A ver si tengo otro ejemplito para darles y así no nos quedamos solo con ese. Sí, acá tenemos otro. Segundo límite, ¿verdad? Vamos a hacer acá. Límite, vamos a poner acá, x a la 2 más logaritmo de x menos x sobre e a la x más x3 más x a la 3 menos x a la 2. Bueno, ¿vieron como dijimos en el ejercicio anterior? Comparando los órdenes, el logaritmo es el más bajo, y el x a la p le sigue, y de los x a la p que tengo voy a tomar el x de mayor grado, x a la 2. Y de todos estos que comparo, estos dos se encuentran en este nivel, y el e a la x es el de mayor orden de todos, e a la x. x tendiendo a más infinito. Y si yo comparo los órdenes entre ellos, vieron que acá puse este esquemita que es muy importante para resolver todos los límites con órdenes, estos dos esquemas, entonces decimos, comparados entre ellos, entre sí estos dos, el x2 es menor que el orden de a la x. Entonces yo voy a poner menor orden sobre mayor orden, y yo voy a poner que dice acá menor orden sobre mayor orden es 0, más por más es más. Y este resultado es 0 más 0 positivo. Como les digo siempre, si ustedes quieren, si les sirvieron los ejercicios, me pueden preguntar las dudas que quieran, y si se quieren suscribir a mi canal, les agradezco mucho, y serán bienvenidos. Muchas gracias.